¡Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción! Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien pueda con esta afición Y aunque última estuviera siempre deben campeón ¡Vete! 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 Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar ¡Vete! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero Verde y blanco, sus colores, blanco y verde es el sendero Luz en la mañana y en la noche que iros quiebros ¡Vete! 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 Gracias.